Tengo el corazón machacado Desde que tú me das del agua Tengo la cabeza que me explota Desde que tú te metiste en mi pelota Tengo que olvidarme, es urgente No quiero morir de repente No puedo entender tus maneras Nunca respétate mis esperas Tengo que escaparme de ti Tengo que buscar otros amores Tú me das poco cariño Y olvidas que soy como un niño Tengo que tomar las de Villa Diego Para que no sea muy tarde Desde luego, voy a probar mi fortuna En otros amores Tengo el corazón machacado Desde que tú me das del agua Tengo mi cabeza que me explota Desde que tú te metiste en mi pelota Tengo que quedarte La de Villa Diego Para que no sea muy tarde Luego, voy a probar mi fortuna En otros amores En otros amores En otras lunas Tengo que estar conmigo